Santa Fe, la potencia del campo, la potencia de la industria. En un año que esperamos, que pretendemos, que creemos que va a ser bueno, fundamentalmente porque hemos tenido un clima que ha acompañado el desarrollo de nuestros productos, de nuestros cultivos. Tal vez hubiéramos esperado que acompañe un poco más los precios internacionales, pero lo vemos con mucha, pero mucha expectativa. Así es que creemos y sentimos que esta expo realmente va a ser muy, pero muy buena, que se van a poder concretar muchos más negocios de lo que se concretaron el año pasado. Y como decía en la presentación, agradecerle a los organizadores, pero a los expositores que van a Santa Fe, porque Santa Fe es esto, en definitiva, es nuestra identidad. La producción, el campo y la industria es nuestra identidad. Primero tenemos que empezar a discutir un sistema productivo. Nosotros creemos que el Pacto de Mayo, como dice el Presidente, es una enorme oportunidad. No solo discutir la reforma política o el sistema tributario, el sistema impositivo de nuestro país o la carga tributaria, el gasto público, sino discutir el modelo productivo, hacia dónde vamos, hacia dónde va la República Argentina, qué es lo que pretende. Si pretende producir cereales, si pretende industrializarlos, qué es lo que nosotros sí creemos, si pretendemos producir carnes, hacia dónde exportar, cuáles son los mercados que tenemos que apuntar a conservar fundamentalmente, cuáles son los mercados donde tenemos potencialidad de crecer. Ese diseño institucional y productivo tiene que tener la República Argentina. Por supuesto, discutir en algún momento las retenciones es un país que termina golpeando al sector productivo con los altos niveles de retenciones que tenemos. Tenemos que empezar a pensar que la Argentina va a salir adelante con la producción, que va a salir adelante con el campo y con la industria, y es lo que tenemos como oportunidad para introducirle al Pacto de Mayo. Este interior productivo se lo va a mirar en Agroactiva. Esta feria que es la vidriera agroindustrial más importante del mundo, que va a cumplir 30 años y que va a ser un orgullo para nosotros trabajar, incluso como provincia, para que allí se vea representada toda la potencialidad que tiene Santa Fe. Nosotros venimos diciendo que hay podios que no los queremos perder como provincia potente, que somos en materia productiva, y los queremos cuidar y, por supuesto, potenciar. Somos la primera provincia productora en lo que es leche, en lo que es molienda de soja, en lo que es el biodiesel. Somos segundo en lo que es la producción de carne vacuna. Somos la tercera provincia productora de soja, maíz, trigo, carne porcina. Tenemos el clúster más importante de la maquinaria agrícola y allí vamos a encontrar toda la potencialidad que tenemos. Representamos el 44% de la producción nacional en maquinaria agrícola, desplegando un potencial enorme con toda la tecnología que eso representa. Son 533 empresas que tenemos en la provincia, que exportan a más de 14 países en el mundo. Y creo que esto demuestra la potencialidad que tenemos. En un momento complejo de la Argentina, nuestras empresas en nuestra región están invirtiendo, están agrandando naves y están pensando en crecer en la producción nacional.